... Juan Carlos Sánchez, administrador acá de la delegación de San José, festejando el Día del Santo Patrón hoy. Sí, una vez más nos hemos reunido aquí los vecinos, las autoridades municipales a festejar este día que es tan importante para el sentimiento, para los cristianos, para el pueblo de San José, porque yo me acuerdo en esa época, siempre lo digo, era la parroquia la que festejaba el patrono y el pueblo estaba ausente, no sé por cuál era la razón. Entonces, desde que el intendente ha asumido, nos ha dado la directiva y junto, bueno, yo soy vecino de aquí, tratar de que la comunidad también participe. De hecho, desde hace tres años que venimos haciendo un desfile, con mucho éxito, hemos logrado que, digamos, que la comunidad conozca que es el Día de San José, que es el patrono de San José y que empiece a participar, no solamente en la misa, sino también haciendo cosas en lo cultural, para los chicos. Bueno, eso es lo importante, que se ha logrado, digamos, hacer esa transformación, que el pueblo de San José sienta su pertenencia y participe activamente de lo que es la fiesta. Y bueno, ha sido un éxito, a pesar de que el agua no nos dejaba, decidía ayer qué hacer, ¿no? Cuando el clima nos estaba acompañando, la gente se quedó, esperó acá en las calles. ¿Y quiénes son las asociaciones que han participado en el desfile? Mirá, son muchas. Principalmente, nosotros siempre le tuvimos que agradecer a la escuela de policía, que siempre viene, al liceo militar con su banda, al centro de jubilados de San José, a la escuela Jutirano Fría, a la escuela Villanueva de San José, a la gente del CAP San José, a la gente de la escuela Doñate, que vino, a la escuela de la guardería infantil Calazana, y así muchas instituciones, que siempre vienen, que participan, que mandan a sus chicos. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Lograr que la gente participe, que se sienta parte de este San José, que cada día crece más. Una de las cifras que más llamó la atención es la del centro de jubilados, que empezó teniendo 50 afiliados y ahí tiene 900 afiliados. Sí, y mirá, y nosotros siempre le ponemos como ejemplo, ¿no? Al centro de jubilados, que por ahí vos esperás que los jóvenes son los que hagan obra, pero son los ancianos en San José que han demostrado que a pesar de los años que han pasado, digamos que en San José, sin desmerecer las otras instituciones, es una de las instituciones que más ha crecido en San José, es el centro de jubilados. Es impresionante la cantidad de gente que se atiende, de bolsones que se entregan, de tal vez que se hacen, ¿no? Y bueno, los ancianos están dando el ejemplo, al ejemplo a seguir, digamos, en este caso. Es por eso que también se reconoció a tres personas que son de las más ancianas acá de San José. Sí, 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 una de las ideas era, nosotros pensábamos ayer y todos días cómo, de qué forma llegarle a la gente, cuál sería el mensaje. Entonces se me había ocurrido homenajear a tres personas, la más antigua, la que más han hecho, digamos, como ama de casa, ¿no? Como dirigente, ama de casa, que ahí estaba entreveradita la chica, pero entregarle un ramo, unas flores en nombre de la gente. Y bueno, era eso, de que mostrarle a los más jóvenes cuál es el camino que debemos seguir. ¡Gracias!